Estoy con ustedes para contarles mis secretos de cómo hacer mermelada. Cuando ya la fruta se nos está pasando, hay que hacer la mermelada. La fruta puede ser cual sea, de temporada o de la que tengamos, menos frutas secas. Vamos a elaborar el mermelada de maíz. Procedemos a lavar la fruta para limpiarla. No es una receta universal, pero es la de mi mamá. Vamos a limpiar la fruta. Vamos a quitar la pulpa. Vamos a poner un litro de agua. Veamos que ya está totalmente triturada con un puré. Vamos a esperar a que hierve el agua y le vamos a agregar el azúcar. Yo lo hago así. Primero hierve el agua con el azúcar. Ponemos puré para que se haga la consistencia de mermelada. Cuando ya esté hirviendo el azúcar, con el agua. Dos tazas de azúcar. Tanto hierva. Le vamos a agregar el puré. Me elervo pues ya que se empiece a reducir para agregarle el puré. Agregamos unos granitos de sal. Pues como si fuera un conservador o algo que desalte el sabor. Vamos a echarle el puré. Cuando ya se ve así, aquí, es que ya no hay grumos. Ya está la mermelada homogenizada. Podemos ponerle trocitos de la fruta por dos, tres minutos. No manejar la mermelada para que empiece a hervir. A ver, eso espeso. Ya no hace este hilo cuando ya está la mermelada. Hay que esperar a que ya sean pedazos los que caigan. Le ponemos medio limón para resaltar los sabores. Este momento ya es para cortarle la cocción. Apagarle el fuego. Y déjala enfriar. Emprío la mermelada. Y de ahí sacarla pronto. Y de ahí sacarla pronto.